Hola familia, hoy regresamos con otro video donde les voy a enseñar cómo mandar su solicitud para obtener su showroom, su meta venture dentro de Appland para que vendan sus mapped assets. Es así, en este video vamos a aprender los pasos necesarios para llenar esta solicitud, para que nos aprueben nuestro showroom y podamos vender todos nuestros map assets que tengamos. Acompáñenme y espero que este video les ayude un poquito para seguirle sacando ganancia al juego. Pero antes que comencemos quiero agradecer a nuestro patrocinador del video, el Tianguis del Chapu, localizado en el 12079 Wick Street, Los Ángeles, California y en el 11330 Tax Force Street, Los Ángeles, California. En estas dos meta ventures pueden encontrar map assets como tapetes de bienvenida de diferentes nacionalidades, marcadores de tesoros y unos adornos de alta calidad para sus apartamentos. Miren nada más que bonito se ve Buinerca con estos adornos de cabinas telefónicas como las que tenían los ingleses hace unas décadas. Sigan viendo el video familia para que se enteren cómo participar en los sorteos de estos adornos y marcadores de tesoros. Como les había explicado en el video de la fábrica tenemos que viajar al City Hall, al Palacio Municipal de Appland. Entramos, nos vamos a las aplicaciones de Meta Ventures. Seleccionamos. Aquí vamos a llenar la solicitud. Aquí nos dice que si no pagamos la renta del negocio en siete días no los van a cerrar. Así es que asegúrense de tener los UPEX necesarios para pagar su renta cada mes y no se lo cierren. Confirmamos. Aquí está mi showroom. Este es el que voy a seleccionar. Confirmamos. Y miren aquí si queremos abrir un showroom de carros, de autos, necesitamos un mínimo de tres autos. El Map Assets que yo voy a abrir. Necesitamos un mínimo de seis si los tengo. Y acá abajito no se ve muy bien, pero son de los adornos para los edificios. También se necesitan un mínimo de seis. Vamos a seleccionar aquí familia. En el Map Assets. Aquí tienen que poner el nombre de la tienda. Recuerden, tienen un límite de 30 caracteres, incluyendo los espacios. Y por favor, no pongan el nombre de Appland en su negocio. Ninguna otra propiedad intelectual. Vamos. ¿Qué tal si le ponemos showroom del barrio? Así le ponemos. Siguiente paso. Aquí van a poner una descripción de su negocio. Por ejemplo, le vamos a poner esto y pónganlo en español si quieren. He visto algunos showrooms de algunos jugadores que la verdad no conozco y lo tienen en español. Tienen que decidir si esta información o su showroom se va a especializar en personas de habla hispana o en toda la comunidad de Apple. Como yo me voy a enfocar en los jugadores de habla hispana, voy a poner los detalles, el mensaje de mi showroom aquí en español. También recuerden que tenemos un límite de 425 caracteres, incluyendo los espacios. Y por favor, familia, por favor, antes de que se me olvide, incluyan los links de sus redes sociales o si tienen una página de internet, su página de YouTube, por favor, incluyanla acá. ¿A qué me refiero? Digamos que me vengo acá arribita. Si se van a su perfil, aquí puedo copiar esto. Me regreso al juego, aquí lo copio y aquí tengo el link de mi Twitter. Importante que en el mundo del metaverso nuestras redes sociales estén visibles para toda la gente, para que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que hice un vídeo sobre el Sparklet sobre las noticias que nos compartieron los de Appland. Muy importante que tengan una página de Twitter para que puedan participar en estos eventos donde van a arreglar Sparklets. Así es que por favor incluyan estos links de sus redes sociales, su página de internet, aquí en la descripción de su negocio. Bien, vamos al siguiente paso. Ok. Aquí es donde me tardé un poquito en averiguar esto, unas par de horas, porque la verdad no lo entendí. Tuve que andar buscando mensajes en el Discord de Appland para que le entendiera yo. ¿Qué es esto, familia? Esto son las imágenes que se ven al entrar a un Metaventure. Esta primera, lo que llaman el Homepage Background, será la primera imagen que se ve al entrar a la tienda. Está la imagen, un cuadrito chiquito y abajito. Tenemos la descripción de nuestro negocio. Esa es el Homepage Background. Tiene que tener la extensión del PNG, el PNG, lo que le llaman en inglés. Y estas son las dimensiones 891 por 600. Por ejemplo, aquí pueden ver que esta es la foto, la imagen del Homepage. Esa es, por lo que entiendo y espero que no me equivoque, esta es la imagen que en la cual tienen que pensar cuál va a ser la primera imagen que van a ver sus compradores. Esta segunda de aquí que dice Portrait Background, esta es para el móvil. Esta imagen va a ser un poquito más delgadita y tienen que ponerle estas dimensiones de 1080 x 1920, también PNG. Muy importante. Y después tienen que subir otra imagen que casi es casi igual, pero es el Desktop Background, que es para la computadora. Si un jugador juega en el móvil, entra a la tienda, tienen que tener esa imagen del Portrait para que no salga toda distorsionada la imagen. Y si el jugador juega en la PC, por eso piden una imagen que le dicen el Desktop Background. Aquí tienen las dimensiones 1920 x 1080 PNG. Otra cosa familia, tal vez nos den un error que el tamaño del archivo de la imagen esté muy grande. Así es que tenemos un límite de 2 megabytes. Antes que terminemos con el vídeo, vamos a platicar del sorteo cortesía del Tianguis del Chapu. El Chapu nos va a regalar 2 adornos de edificios y 15 marcadores de tesoros. Voy a subir este vídeo por el X o Twitter. Lo único que tienen que hacer es darle un like al post de este vídeo, seguirme por el X, dejar un comentario con su nombre de jugador en Winnerka. Si se hacen eso, se van a ganar un boleto para los marcadores de tesoros. Si se quieren llevar un boleto para el Chapu en Winnerka, pueden subir una captura de estos adornos del Tianguis del Chapu. Ya sea que estén decorando un edificio o una captura de uno de los tapetes o marcadores de tesoros. O suban una captura de todos los edificios que están adornados por el Chapu en Winnerka. Si hacen eso, se van a ganar un boleto para los marcadores de tesoros. Si se quieren llevar un boleto para entrar al sorteo de las decoraciones de edificio, tienen que visitar una de las propiedades que estén adornadas aquí en Winnerka. Tienen que mandar a su explorador a esa propiedad y subir una captura al post de este vídeo con su explorador en la propiedad que visitaron. Si compran un adorno de edificio o un par de marcadores de tesoros, déjenmelo saber porque tendré una sorpresita una vez que comience a vender unos map assets. Si se quieren llevar tres boletitos para los adornos de edificios, lo único que tienen que hacer familia es visitar uno de los dos showrooms del Chapu y subir la captura en el post de este vídeo donde podemos ver a su explorador visitando uno de esos dos showrooms. Así de fácil van a poder participar en este sorteo familia. Una vez que subimos las tres imágenes familia, llegamos a esta última sección donde vamos a ver si se ve bien todo. Como pueden ver, puse mi cuenta del Twitter en la imagen de atrás y en la descripción del vídeo puse mis links de las redes sociales. Lo último que tenemos que hacer familia es enviar esta solicitud a los TAPLAN. La apretamos, esperamos un ratito y como pueden ver, mandamos nuestra solicitud a los TAPLAN. Eso es todo familia. Nada del otro mundo. Lo más difícil son las imágenes y tenemos ahí que está pendiente nuestra solicitud. Bueno familia, espero que este vídeo les ayude un poquito. Mil gracias por acompañarme. No se les olvide dejar un like al vídeo. Síganos en las redes sociales, en el Twitter. No se les olvide participar en el sorteo que están muy bonitos. Esos adornos de edificios y esos marcadores de tesoros. No se les olvide estar pendiente de los próximos vídeos porque vamos a tener más sorteos en el futuro. Bueno familia, ahora sí me despido. Mil gracias por acompañarme como siempre. Que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso. Gracias por ver el video.